Que triste es mi vida, y llora que llora llora, sin ninguna esperanza, de tu amor y confianza. Que triste es mi vida, y llora que llora llora, y se mece la maca tendida, de aquí para allá, de allá para acá, y se mece la maca tendida, de aquí para allá, de allá para acá. Muy bien, entonces, de otro lado, quiero comentar la revista Le Monde Diplomatique, edición peruana. Muy buena publicación, nos hacía falta aquí en el Perú, Le Monde Diplomatique, edición peruana. Hay escrito un buen artículo en el Le Monde Diplomatique, don el señor Alberto Adriancen, el poder mediático y las elecciones. Y concluye en una tesis que yo apoyo, y que hace bastante tiempo vengo sosteniendo. Él considera que hay que ir a una reforma de los medios de comunicación social. Ahí estoy totalmente de acuerdo con este importante intelectual, y sociólogo peruano, y articulista, y columnista del diario La República. Él dice, finalmente dice, que por eso si queremos tener elecciones más o menos limpias, y más o menos equitativas, donde el poderoso caballero don dinero, entre comillas, como le gustaba decir Alan García en la década de los 80, no mande sobre la voluntad popular, reformar el papel de los medios es una necesidad imperiosa. Estoy totalmente de acuerdo en ello. Nombre distrito, ¿Hola? Sí, del querido. ¿Lo escuchamos, amigo? Mire, quería saludarlo como un gran periodista que dice su verdad. Gracias, gracias. Habla la realidad. Y efectivamente, lo de Curi fue tan sucio en cuanto a sus insultos, y tan evidente la manipulación mediática que pretende hacer, y tan echada, también la entrevista a Humberto Lai, ¿no es cierto?, que esto implica que le dan la razón a Alberto Adelancén, cuando postula en su artículo, El Poder Mediático y las Elecciones, página 12 de Le Monde Diplomatique, conforme ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, en la página 12 del Diplom, dice claramente que los dueños de los medios de comunicación social hacen lo que quieren en esta democracia. Ellos se dan el lujo de decir, no quiero pasar tu propaganda política, porque no quiero, pues, ¿no? Y quiero favorecer a tal y cual niñito blanco, a tal y cual grupo de poder, a tal y cual candidato político. Así, de simple y de fácil. Por eso, hay que ir a una ley, nueva ley de medios de comunicación social, que es necesaria en este país, porque si no, nuestra democracia sigue secuestrada por esos grandes grupos de poderes. Y bien, y bien, estábamos entonces viendo este tema de los medios de comunicación y, digamos, sus abusos, ¿no? Los tienen secuestrados los grandes dueños, los dueños de los medios de comunicación, de los grandes medios, valga esta redundancia, hacen lo que quieren. Muy bien el artículo entonces de Alberto Adelancén en el Diplom, y esa tesis la suscribimos. Hay que ir a una reforma de la ley de medios de comunicación aquí, en el Perú. Hay que ir a una reforma del sistema electoral. Hay que ir a una reforma de los partidos políticos. Porque en estos momentos, se están cometiendo una serie de actos mafiosos. Una serie de actos mafiosos. El candidato fuerte de San Luis y el candidato Diógenes, Alba de la Victoria, han denunciado que prácticamente los han extorsionado, los han asaltado con la chaveta en la mano, la gente de Alex Curi. Alex Curi en un partido que no existe. Barba Caballero amenaza que va a ser candidato a la presidencia. El señor Jaime Bailey, sin vergüenza alguna, dice que va a ser candidato, no sabe cómo, pero va a hacerlo. Y ataca a diestra y siniestra a quien se le da la gana, ¿no es cierto? Y nadie aquí dice, no hay orden. De tal manera que la mafia actúa de una manera impune. Y nosotros solamente mirando. No tenemos ninguna autoridad que aquí responda. Se le ha llamado al titular del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Sivina, quien también formó, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el tiempo de Fujimori. No se olvide, ¿correcto? No, revisen el historial de Sivina Hurtado. Se le ha llamado al señor para que vaya al Congreso y explique sobre la existencia de esos partidos cascarón, de esos partidos mafiosos que permiten el cobro de cupos, que permiten precisamente una serie de actos delincuenciales en el campo político. Y sin embargo, Sivina Hurtado no va. No le interesa ir. Y a nadie le interesa reformar el sistema. Se dice que hay un proyecto de ley para reformar este sistema de partidos políticos. Pero así se apruebe la ley mañana, no va a modificar en nada toda esta actividad deleznable, toda esta actividad sucia, toda esta actividad ofensiva, toda esta actividad mafiosa y corrupta que viene cometiendo la gente de cambio radical con Pepe Barra, Alex Curi y compañía. Y también de otro lado, Lourdes Flores yendo con alcaldes que ya están quemados, con alcaldes que también son partícipes y cómplices del escándalo de corrupción de comunicores con Luis Catañé Alonso. ¿Dónde estamos? Esto falta un poco más para que se llame ya republiquesa. Y además, periodistas vermeleros que están buscando cómo congraciarse en estas elecciones con los candidatos con unas pesetitas aquí, pesetitas allá y destruir a los programas que critican imparcialmente como es el caso de Josephino. Lo hemos dicho, la hemos manifestado en múltiples oportunidades. Lo que le interesa a Alan García es ser el gran elector. Todo eso lo dije el año pasado, inclusive. El gran elector de la derecha quiere ser Alan García. Y por lo tanto, para él le conviene que todos los candidatos estén sucios, que todos los candidatos estén con problemas, que todos los candidatos dependan en última instancia del poder que él pueda manejar hasta el último segundo en el cual va a dejar Palacio de Gobierno. En eso estamos. Sin embargo, creo que hay que ir a grandes reformas. Y yo estoy de acuerdo con Alberto Adelancel. Directamente, hay que decirlo así, hay que ir a una reforma, una nueva ley de medios de comunicación social, señor. Es más, Jaime del Castillo lo dijo con anticipación, y ahí están los videos. Lo dijo, hay que cancelarles la licencia a esos medios de comunicación que apoyaron y estuvieron colaborando con el fujimontesinismo. Eso lo dije bien claro. Pero no se hizo eso, por eso seguimos ahora nosotros secuestrados, seguimos maltratados por el fujimontesinismo, por el alanismo y por la mafia de derecha que quiere mantenerse en el poder. Gracias por ver el video.